Estamos ya de regreso en Tus Derechos, esta vez dedicando este programa al aniversario de la Academia de la Magistratura. Nos acompaña el presidente de la institución, el doctor Carlos Ramos Heredia. Nos habíamos quedado un poco conversando de la importancia de este intercambio de experiencias y nos comentaba hace unos minutos también que hay un convenio de cooperación bilateral con Francia. ¿Nos puede comentar respecto a esta experiencia? Claro, nosotros realizamos convenios con otras escuelas judiciales o de la magistratura en el mundo. Tenemos enlaces con los cuales se establecen procedimientos y planes académicos. Francia propicia la capacitación de magistrados, que lo realiza a partir de enero por dos o cuatro meses. Igualmente en Perú se hacen intercambios también porque ellos están interesados en conocer la realidad por los diferentes procesos penales que se han llevado acá, a diferencia de otras partes del mundo. Hacemos intercambio de experiencias, se solicita la presencia también de magistrados. El año pasado pudimos contar con el magistrado Jacques Renault, que nos dio capacitación sobre temas de control disciplinario, control interno. Entonces, este tipo de actividades es bastante relevante acá en la Academia de la Magistratura. Por otro lado, también somos integrantes de una red latinoamericana o iberoamericana de escuelas judiciales, que en estos momentos se está llevando a cabo en la ciudad de Burgos, en España. Y estamos representados por un integrante del Consejo Directivo de la Academia. Por eso, para nosotros, cada vez establecer este tipo de relaciones nos da la fuerza necesaria y también el ámbito necesario para conocer la experiencia de capacitación en otros lugares. Evidentemente, los problemas son comunes, la delincuencia y los problemas que se suscitan a veces son comunes también. También el delito no tiene fronteras y tenemos, por ejemplo, un tema básico que es la lucha contra la corrupción. Tenemos que hacer un frente sólido con una capacitación también con criterios bastante coincidentes para poder establecer claramente cuál es el trabajo que debe realizar un juez o un fiscal. Uno de los aspectos centrales de una sociedad que va al desarrollo o que se desarrolla es la visión internacional, pero también la visión interna, la visión regional. Entonces, ustedes están apostando porque los magistrados, los jueces tengan un conocimiento global de los problemas judiciales, jurídicos, pero también de la realidad. La Academia llega, tiene un ámbito nacional. Y ustedes, ¿qué trabajo, qué políticas tienen en relación al trabajo descentralizado de la Academia? Bueno, le agradezco la pregunta porque eso me permite decirles, primero, que hemos ya iniciado una sesión descentralizada del Consejo Directivo. Hemos realizado en Arequipa y últimamente hemos realizado en la ciudad de Trujillo, realizando convenios con los colegios de abogados. Nos interesa tener posición a lo largo del territorio nacional. En el tema de contenidos, el tema de interculturalidad es un tema preponderante. El tema de feminicidio también, que vemos que, no obstante los resultados que son lamentables a nivel de zonas como en la sierra o en la selva, vemos que hay coincidencia. La mujer sigue siendo agredida en esos lugares. Entonces, la capacitación que deben tener los magistrados tiene una capacitación de acuerdo al área donde ellos se desempeñan, bastante focalizada, para que puedan ellos tener mejores herramientas y tomar mejores decisiones. Otro aspecto que es importante es el tema, por ejemplo, de la expresión de lo que son las comunidades nativas, las comunidades campesinas, de los ronderos, que significa en algunos, algunas veces un enfoque y un tratamiento diferenciado, totalmente diferenciado. Pero no son como justicias paralelas, ¿no? Así es. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros hacer cursos con contenidos y ver el tema de la culturalidad, el tema de motivado, precisamente por la presencia de diferentes culturas. O sea, el Perú no está formado por una sola cultura. Hay diferentes culturas, diferente idiosincrasia, diferentes dialectos, diferentes...